9.11 Módulo número 1 Antes de la emergencia Lección número 6. Legislación Aquí veremos los aspectos éticos y legales de la atención de un lesionado. En cierta ocasión, un señor que estaba trabajando en una empresa, estaba sobre un andamio de varios cuerpos de altura, se cayó, tuvo trauma de cráneo y estaba gravemente herido en el piso. Los brigadistas que estaban alrededor no lo quisieron montar en una tabla de espina larga y estabilizarlo y ponerlo en posición lateral de seguridad para evitar que se ahogara con su propio vómito porque uno de los instructores les había explicado que ellos no podían tocar al paciente. Entonces ellos tenían mucho miedo que los fueran a demandar y dejaron a la persona tirada en el piso mientras llegaban los bomberos. Cuando llegaron los bomberos y los paramédicos pudieron encontrar que el lesionado pues ya había fallecido a causa de que se estaba ahogando con su propio vómito. Esto me llevó a mí a pensar hasta qué punto las personas no son conscientes de la importancia de conocer la legislación durante la atención de una emergencia. Lección número 6. Legislación. Al finalizar esta lección usted estará en la capacidad de enunciar las diferencias entre impericia, imprudencia, negligencia y abandono. Punto número 2. Usted estará en la capacidad de escribir cuál es el artículo de omisión de apoyo. Lección sapienza. La legislación colombiana en particular se rige bajo el Código Penal Colombiano, que es la ley 599 del 2000, donde se recopilan todos los delitos, cuáles son las penas que deben pagar las personas que cometan estos delitos. Artículo 22. Dolo. Es una persona que conoce y sabe con anterioridad que la conducta que va a realizar es punible, es decir, que tiene una pena porque esto es un delito y a pesar de esto lo comete. Entonces, Dolo. La persona tiene la intención de liberar a sabiendas que está haciendo algo malo y lo hace. Por ejemplo, cuando alguien va a atracar a otra persona, cuando alguien comete un asesinato. Artículo 23. Culpa. Culpa es que no tenía la intención, no fue premeditado. Por ejemplo, significa fundamentalmente que el implicado causó la muerte de otra persona debido a un accidente que no fue premeditado. Por ejemplo, los accidentes de tránsito que ocurren a diario en las vías del país, en ese caso, el juez determinará el grado de culpabilidad para emitir su condena. Entonces, un ejemplo ya muy práctico. En cierta ocasión salían tres jóvenes de jugar billar. Estaban pasando por la esquina cuando un señor en estado de alicoramiento se pasó un semáforo en rojo y colisionó contra un taxi de forma lateral. El taxi se volcó y salió dando vueltas e impactó a estos tres jóvenes. De estos tres jóvenes, uno tenía trauma de cráneo severo, otro tenía laceraciones y tenía heridas y el otro no le fue mal. Simplemente tenía unos raspones. El muchacho que tenía trauma de cráneo se murió. Entonces, así la persona no haya tenido la intención de liberar, de matar a este otro joven, pues de todas maneras, si hay un grado de culpabilidad, porque cometió una infracción en este caso de tránsito, se pasó un semáforo en rojo, estaba bajo efectos de alicoramiento. Artículo 24. Preterintención. Cuando una persona a pesar de conocer que la conducta ilegal o punible quiere cometer un acto que no sea de gravedad, pero que al final resulta siendo mucho más grave de lo que pensó. Por ejemplo, algunos ladrones tratan de intimidar a sus víctimas con armas de juguete. Pero si en el robo resulta una víctima lesionada, se considera preterintención. Tenía previamente como un plan, pero se salió de su control y todo fue a peor. Ahora sí, impericia. Es la falta o insuficiencia de conocimiento sobre una actividad, arte o profesión. Es la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada. Esto quiere decir que si usted no sabe, no lo toque. Ocurre un accidente de tránsito. Llegan varias personas, entre ellas el conductor de un taxi. Hay una persona que está lesionada, al parecer tiene trauma en la región cervical, la cual es muy grave, y hay que proceder con protocolo de trauma y movilización con collar cervical, movimiento en bloque y tabla de espina larga. Pero el taxista toma a esta persona que está lesionada y la monta así de cualquier manera y la mete dentro del taxi, de cualquier manera causándole una lesión secundaria al accidente. Cuando llega este taxista al hospital a entregar este paciente, obviamente quedan en el registro de las placas, le toman el nombre, la cédula y el teléfono, porque de todas maneras es el protocolo a seguir cuando alguien lleva a un herido al hospital. Días o semanas más tarde llaman al taxista y le dicen que lo van a demandar. ¿Quién lo va a demandar? El paciente. ¿Por qué? El paciente dice, yo sentía mis piernas, pero ese señor me montó a ese taxi de cualquier manera y yo sentí que algo traqueó, que hubo un chasquido en mi columna y a partir de ahí yo dejé de sentir mis piernas. Entonces a este taxista le van a pedir, bueno señor taxista, muéstrame su certificado de primeros auxilios, muéstrame su certificado de que usted es una persona capaz de realizar estas acciones. El taxista va a decir, no, es que yo no sabía. Precisamente como no sabía es impericia y paga. Paga. En este caso tendría que pagar una pensión por invalidez al muchacho. ¿Cómo se calcula eso? Pues a grandes rasgos. Joven, ¿usted cuántos años tiene? 23 años de vida. ¿En cómo está el promedio de vida en Colombia? 73 años menos 23 años dan 50 años. Joven, ¿usted cuánto se gana? Yo me gano un millón de pesos. Ah bueno, entonces son un millón de pesos por 50 años. Entonces sería un millón de pesos mensual. Son 600 millones de pesos por decir algo, por dar un ejemplo. Entonces a este señor que movió de manera y con impericia a este joven pues le va a tocar pagarle 600 millones de pesos y no tiene con qué pagar pues ya el juez determinará cómo se procede. Pero es un ejemplo simplemente de la importancia de quien vaya a tocar a una persona esté capacitado, entrenado y equipado. Es decir, que sepa lo que hace, que haya actualizado sus cursos periódicamente y que tenga los recursos suficientes para realizar dicha atención. Entonces el mensaje es muy claro. No lo toque, no lo toque, no lo muevan. Cuando ocurre un accidente en la calle, claro, eso es verdad, no lo toque, no lo mueva. Si usted no sabe, pero si usted pertenece a una brigada de emergencias, usted es personal de salud, tiene con qué atenderlo, atiéndalo, porque si no lo atienden teniendo el conocimiento ya eso no sería impericia, sino sería negligencia, que lo vamos a ver ahorita más tarde. Imprudencia, una conducta humana consistente en una acción o en una omisión no dolosa, que no sea malintencionada. Imprudencia es extralimitar sus funciones, hacer más allá de lo que está autorizado para ejercer según su profesión o su oficio. Venga, usted es auxiliar de enfermería, ¿qué hace haciendo una cricotiroidotomía ingresando pues acá? No, es que yo vi una película, ¿no? Pague. Negligencia, el artículo 131, omisión de socorro, el que omitiere sin causa justa auxiliar a una persona cuya vida se encuentre en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Por ejemplo, cuando yo daba clases en el Sena, yo iba conduciendo a las 5 de la mañana, me dirigía a dar clases. Cuando presencié un accidente de tránsito, yo puse las estacionarias, me bajé, bajé la cinta reflectiva, bajé el botiquín, acordoné el área, llamé a pedir ayuda y la ambulancia no pasaba. En ese momento pasó una ambulancia y siguió derecho. Después de eso pasó otra ambulancia y siguió derecho. Después de eso pasó una tercera ambulancia y siguió derecho. Entonces, si la persona que estaba lesionada decidiera demandar, pues obviamente con las cámaras se ve en la fecha y hora establecida que ambulancias pasaron por ese sector de la autopista a esa hora y con él las placas de la ambulancia, pues pueden ir a la empresa y solicitar la fiscalía que le muestren quién era la tripulación. A su vez, pueden pedir la historia clínica de la ambulancia de ese día a esa hora para corroborar si llevaban o no llevaban un paciente en el cubículo y en caso tal de que no fueran para una emergencia y no tuvieran un paciente dentro del vehículo de la ambulancia, estarían cometiendo negligencia. ¿Por qué tienen los recursos? Sí. ¿Tienen el personal idóneo? Sí. ¿Tienen el equipamiento? Sí. ¿Por qué omitieron la ayuda? La única razón para la cual uno podría omitir la ayuda teniendo equipamiento, recursos, conocimiento, todas estas cosas, es cuando mi vida corre peligro. Cuando la vida de las personas corre peligro de los que van a ir a atender y ayudar, pues en esos casos sí se puede omitir la ayuda, porque como yo les expliqué al principio, usted debe ser parte de la solución y no debe exponerse ni arriesgar su vida o su integridad por salvar a la de alguien más. Por ejemplo, ¿por qué no le ayuda a esta persona? Hombre, es que están en medio de un enfrentamiento armado. Yo soy médico, yo soy paramédico, yo soy enfermero. ¿Yo por qué tengo que ir a meterme allá? Si yo no soy un combatiente, yo no soy una persona que esté entrenada para hacer esas cosas. Yo por eso no ayudé. Ese es uno de los ejemplos en los cuales se podría omitir la ayuda. Otra cosa por la cual uno podría no ayudar directamente es cuando uno no tiene los recursos, uno no tiene el botiquín, no tiene los guantes, no tiene todos esos elementos para realizar la atención. En cuyo caso, si usted no tiene los equipos o está impedido de brindar la ayuda, lo mínimo que usted sí tiene que hacer es llamar a pedir ayuda. Listo, entonces el que impedido de prestar auxilio, no llame y solicite apoyo, pues estaría incurriendo en este tipo de negligencia. 9-11